Vamos a otro asunto, es que en Piedras Negras, en Coahuila, al norte de la República Mexicana, se registran 105 casos de dengue. Por esto nos enlazamos con Sandra Santiago, quien tiene los detalles. Adelante, Sandra, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Elizabeth Alejandro, así es, nos encontramos en estos momentos en Piedras Negras, Coahuila, justo aquí enfrente del Hospital General Salvador Chavarría, donde hay cinco personas graves por dengue, entre ellas una menor de 12 años que tiene las plaquetas muy bajas. Y es que esta situación del dengue en esta región se ha incrementado en las últimas dos semanas. De acuerdo a la información de la jurisdicción sanitaria, en tan solo dos semanas se subió la cantidad a más de 100 casos positivos y 300 casos sospechosos. Sandra, ¿cuáles serían las recomendaciones que en este momento emiten las autoridades para las personas? ¿También hay en este momento algún tipo de plan de fumigación? Fíjate que el lunes pasado las autoridades municipales con las de salud fueron las que iniciaron precisamente este plan de emergencia de una fumigación masiva que está trabajando día y noche en las diferentes colonias de la ciudad. No se tiene un cerco sanitario, ya que los casos positivos son de todas las colonias de Piedras Negras. Es por eso que se están llevando a cabo estos programas. También el programa intenso para eliminar todos los cacharros de los diferentes hogares. Y son toneladas y toneladas de basura las que diariamente salen de las diferentes colonias de Piedras Negras. La recomendación que realiza el sector salud a todas las personas que tienen síntomas del dengue es que no se automediquen, que vayan de manera rápida con un doctor para verificar cuál es su estado. Porque muchas personas lo que están haciendo es medicarse y están consumiendo medicamentos que lo que hacen es bajar el nivel de plaquetas y esto empeora la situación en cuanto al dengue hemorrágico, que es lo que se está presentando. Sandra, ¿se sabe cuál es la razón de este aumento en los casos de dengue en esta región de Coahuila? ¿Cuáles serían las principales razones de estos aumentos? Y si la cepa que se está encontrando sería diferente a otra de años anteriores. Fíjate que la razón que daban al principio las autoridades fueron las lluvias que se registraron aquí en la ciudad y que por ello se incrementó la cantidad de maleza y hierba por todo Piedras Negras, pero también la falta de fumigación oportuna es lo que hizo que estos incrementos se tuvieran. El 13 de septiembre al 18, la jurisdicción decía que no había ningún caso de dengue, sin embargo en estas últimas dos semanas se ha incrementado y es cuando ellos empezaron a fumigar, pues como te digo ahorita con estas medidas extremas día y noche, pero ya cuando el problema se tiene, ellos decían que era por la hierba, hierba, pero también por el gran acumulamiento de agua que existe en muchos sectores de Piedras Negras, donde desafortunadamente las aguas negras, las cantarillas y también las lagunas que están, esto ha provocado que más larvas del dengue se hagan presentes aquí en la ciudad. Pues vamos a escuchar a Iván Moscoso, quien es jefe de jurisdicción sanitaria en Piedras Negras. Y esperando más resultados en esta semana, que hacemos dos cortes alrededor del viernes y sábado. Pues los casos que se catalogan como dengue grave y que tienen datos de alarma son los que se consideran de mayor atención, sin embargo en general pues todos los casos se tienen que monitorizar para que en un cierto momento si avanza más la enfermedad, pues acuden de manera oportuna a los servicios de salud. Por supuesto, para que estos casos no lleguen a ser graves como estos que nos platicabas de estas cinco personas que se encuentran graves de salud. Sandra, gracias por tu reporte, seguimos pendientes.